¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a El Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. El Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. El Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. En cuanto al sector privado, la institución sigue estrechando relaciones con diferentes empresas. Tal es el caso de la alianza con técnicas Valtaine de Colombia S.A. Tecvaco, con el fin de aportar al sector agroindustrial de la región. En la presente emisión de El Campus TV, les presentaremos detalles de estos importantes procesos adelantados por nuestra Casa de Estudios Superiores. Unimagdalena y el Sena Regional Magdalena establecieron un convenio para la puesta en marcha del trabajo colaborativo encaminado al mejoramiento de la educación en nuestro territorio. Asimismo, el acuerdo se enfoca en generar desarrollo y sostenibilidad de las personas beneficiadas a partir de las competencias de ambas entidades. La Universidad del Magdalena y el Servicio Nacional de Aprendizaje Sena Regional Magdalena, a través de la firma del acuerdo derivado del convenio marco interadministrativo establecido el año anterior, formalizaron la suma de esfuerzo entre estas dos instituciones para complementar la formación a nivel profesional de los aprendices e instructores y el acceso a la educación postgradual de sus funcionarios. Le vamos a permitir a nuestros aprendices la cadena de formación, vamos a trabajar en emprendimiento, vamos a trabajar en investigación. Bueno, o sea, muy contentos porque es muy beneficiosos para toda nuestra comunidad Sena. Entonces, es un convenio muy provechoso, muy beneficioso para nuestros aprendices, para nuestros funcionarios también, porque se les permite a los funcionarios hacer especializaciones, hacer maestría y con un descuento especial para ellos. Con este proceso se definieron las bases para la movilidad académica de los estudiantes entre el Sena y esta Casa de Estudios Superiores, específicamente en la homologación por cadenas de formación a egresados del Sena de programas técnicos, tecnólogos y profesionales. Inicialmente, administración de empresas, administración de empresas turísticas y hoteleras, contaduría pública e ingeniería pesquera. Va a posibilitar que podamos darle acceso a completar su formación profesional a egresados del Sena sin que tengan que pasar un proceso de admisión como estudiantes de primer semestre. En segundo lugar, procurar compartir infraestructura, desarrollar programas conjuntos, desarrollar proyectos de innovación y emprendimiento, aprovechando el potencial del Sena, no solo en el fondo de emprender, sino en toda la red de tutores y mentores que tiene y la alta experiencia que tiene en ese componente. La alianza se centra en cinco áreas estratégicas, consultoría especializada, academia y formación, investigación y desarrollo, emprendimiento y empleo e infraestructura colaborativa. Para hacer nuestros sueños realidad, para ser profesionales, que es lo que deseamos y quizás no hemos tenido la oportunidad. En este momento la tenemos y nos lo está brindando la Universidad del Magdalena, una de las mejores de Colombia, una de las mejores de Latinoamérica. Y qué mejor oportunidad que ponernos de pie y llegar a aprovechar este momento y ser profesional en nuestra área. Nuestra Casa de Estudios Superiores y la Contraloría Departamental suscribieron un convenio de cooperación. En este sentido, el Contralor Departamental, Carlos Cava Rogers, hizo un reconocimiento público a la Universidad del Magdalena como la mejor entidad pública del departamento. Con miras a promover el fortalecimiento y modernización del control fiscal en el Magdalena, mediante el mejoramiento de los procesos administrativos, la integración de las nuevas tecnologías y la divulgación de las acciones de control fiscal, la Universidad del Magdalena y la Contraloría Departamental, suscribieron un convenio marco de cooperación interinstitucional. Nosotros, desde que llegamos a la dirección de la institución, ha sido un propósito tratar de sembrar no solo procesos de calidad académica, sino sembrar también la semilla, valga la redundancia, del buen gobierno en los jóvenes del Magdalena. Creo que fue una experiencia muy importante que retomamos en este convenio, en el espíritu precisamente que nos anima de ir sembrando sobre lo sembrado, construir sobre lo construido y darle un mayor alcance, que es lo que queremos en este nuevo convenio. Hoy es un día importante para la entidad, para la Contraloría, porque se materializa una propuesta que se presentó a comienzos de año para el periodo 2020-2021 en la apuesta a la modernización de la entidad. Y que se materialice con la Universidad del Magdalena es de un agrado absoluto. Entre los alcances de este convenio está la divulgación de la información pública, para lo cual la Contraloría tendrá un espacio radial semanal en la emisora cultural Unimagdalena Radio, con la finalidad de promover y difundir campañas institucionales de prevención de la corrupción. Con la firma de un convenio interinstitucional, la Universidad del Magdalena y la reconocida empresa bananera Tecvaco, determinaron la ruta para trabajar de manera mancomunada en la formación y cooperación académica que impacten positivamente al desarrollo del sector. En el Campus TV les presentamos detalles de esta importante alianza que fortalece los lazos entre el sector productivo y la academia. Para brindar el conocimiento, fortalecer el talento humano, incrementar la productividad y el desarrollo agroindustrial de la región Caribe, se firmó un convenio interinstitucional entre la Universidad del Magdalena y técnicas Baltain de Colombia S.A. Tecvaco, la comercializadora de banano orgánico número uno en el mundo. Nos sentimos muy complacidos al respecto porque esto constituye un paso para el desarrollo de la región, especialmente en todo el sector agroindustrial. El convenio está soportado en seis enfoques que esperamos que permitan la cooperación interinstitucional. Esta alianza tiene como objetivo promover la transferencia de conocimiento a la sociedad con el propósito de contribuir al desarrollo regional mediante actividades académicas, investigativas, formativas y de proyección social. Muy complacidos de este voto de confianza de Tecvaco para creer en la Universidad del Magdalena, comprometidos con apoyar sus procesos de reclutamiento de nuevos profesionales para trabajar conjuntamente proyectos de investigación y desarrollo orientados al sector, pero sobre todo también una gran ganancia para la universidad acercar mucho más la dinámica empresarial del sector del banano, no solo a la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas, sino en general a la universidad, En el acuerdo se establecieron seis enfoques estratégicos que buscarán ofrecer formación integral sobre el sector agrícola, la cual incluye cooperación académica y formativa, proyección social y compromiso ambiental, prácticas profesionales y académicas, bolsa de empleo, utilización de infraestructuras colaborativas y difusión de acciones. Y esperamos incidir en los seis ejes estratégicos que están planteados en el convenio, en especial como primera iniciativa sacar adelante la Cátedra de Agronegocios con énfasis en los agronegocios bananeros como espacio de discusión de la importancia y de las nuevas tendencias que se visionan a nivel internacional para este negocio tan importante para la economía del Departamento del Magdalena. Estamos en el Campus TV. Vamos a una pausa institucional y en instantes conoceremos información sobre la selección de dos docentes de UniMagdalena como miembros del Consejo Académico del Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANN. Ya regresamos con más sobre Uni Magdalena aquí en el Campus TV. Ya estamos de vuelta con ustedes. Gracias por su sintonía. Están viendo el Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. Una positiva noticia para el entorno académico regional es la elección de dos docentes de esta Casa de Estudios Superiores como consejeros académicos del Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANN. Se trata del doctor Adriano Guerra, director del programa en Historia y Patrimonio y el doctor Juan Carlos Vargas Ruiz, director del programa en Antropología. El Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANN presentó recientemente los resultados de la elección de los cuatro consejeros del Consejo Académico de dicho organismo, donde sobresalen los nombres de dos docentes de la Universidad del Magdalena. Se trata del doctor Adriano Guerra, director del programa en Historia y Patrimonio y el doctor Juan Carlos Vargas Ruiz, director del programa de Antropología. Hoy creo que la importancia de esta invitación del Instituto es precisamente tratar de renovar estos vínculos y abrir un espacio de discusión donde nosotros como voces independientes, como voces desde la academia, podamos participar activamente en esas misiones, en esas actividades que realiza el Instituto y fortalecer cada vez más temas que son centrales y que están incluidos en la Constitución. Con la participación directa de los docentes en este organismo, la Universidad del Magdalena tiene una representación regional de las iniciativas desarrolladas en arqueología, antropología e historia en el Magdalena y el Caribe. En mi caso personal, yo vengo a representar un poco lo que son los programas de historia a nivel nacional y obviamente eso resulta muy importante para la Universidad del Magdalena y también para el recién creado programa de historia porque lo coloca en un ámbito o en una órbita más allá de lo regional, ya digamos en una órbita nacional y en una visibilidad que comienza a tener un eco bastante importante. Cabe mencionar que la Alma Mater y el ICAN, organismo adscrito a MinCultura, han consolidado una fuerte relación que la apuesta a propender por la creación de ciclos de formación y educación continuada de las historias y memorias de nuestras localidades. Con la presencia de todo el equipo de trabajo en un evento desarrollado mediante la plataforma Zoom, la Vicerrectoría de Investigación dio a conocer el informe de gestión enfatizando en los avances y procesos desarrollados en el periodo 2021. Nuestra Alma Mater da cuentas de la ejecución y resultados en la gestión de la investigación. A través de la plataforma Zoom, los directores de las seis unidades organizativas que conforman la Vicerrectoría, liderada por el doctor Ernesto Galvis Lista, compartieron de manera pública y abierta con los asistentes los aspectos más relevantes logrados en el área de investigación en el primer semestre de 2020. Este informe de gestión lo hemos preparado con todo el equipo de apoyo desde las unidades, ya lo mencionaba Felipe el presentador, que es que conforma la Vicerrectoría, la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad en este momento tiene formalmente seis unidades que la componen, seis unidades organizativas. En cumplimiento con la socialización pública sobre los avances de la ejecución de los recursos y los resultados de las actividades de investigación, desarrollo experimental, innovación y emprendimiento, la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad del Magdalena realizó la entrega de su cuarto informe de gestión enmarcado en el Plan de Gobierno 2016-2020 por una universidad más incluyente e innovadora. Les agradezco, como lo he hecho en otros espacios, a los demás integrantes del Consejo Superior que escucharon todas esas voces de los investigadores en donde se planteaba la necesidad de mantener el presupuesto intacto de FONCIENCIAS, una evidencia de la importancia que tienen las actividades de ciencia y tecnología en este momento para la universidad. Como novedad en este proceso, se destaca por primera vez la participación del Centro de Colecciones Científicas y el Centro de Genética y Biología Molecular de la institución, este último creado en el mes de mayo con el que a través de su laboratorio se vienen haciendo diagnósticos de pruebas COVID-19. Entonces, el objetivo de la creación del Centro de Genética y Biología Molecular es desarrollar investigación, prestar servicios tecnológicos, también actividades de educación en el área relacionada con genética y biología molecular, pues principalmente con la idea de responder a problemáticas en diferentes sectores, como el sector de la salud humana. La Universidad del Magdalena, desde el Centro de Tecnologías Educativas y Pedagógicas, CETEP, fortalece el uso del Bloque 10 y Aula Invertida como plataformas online que ofrecen a los estudiantes y docentes dinamizar las interacciones en los diferentes espacios de aprendizaje. En esta emisión del Campus TV te contamos cómo funcionan estas innovadoras herramientas que han sido recibidas positivamente por la comunidad universitaria. Entendemos el Aula Invertida como esa ruptura del sistema tradicional de educación, donde se propone replantear lo que históricamente se ha hecho, donde el estudiante se prepara previo a las clases apoyándose en los diferentes contenidos que tienen a su alcance y que nosotros les preparamos. Bueno, esta grabación es una muestra como global de los diferentes escenarios donde ha estado ocurriendo el taller Diseña tu Aula Invertida, el taller B10. Al taller se inscribieron 250 docentes. Inicialmente sabíamos que íbamos a trabajar una metodología híbrida que nos iba a permitir tener unos grupos que nunca antes en el CETEP se había trabajado más de 200 personas. El taller se llevó a cabo a través de sesiones sincrónicas y asincrónicas, donde tuvimos la posibilidad de crear diferentes contenidos digitales, creamos resultados de aprendizaje, evaluaciones y actividades en general, que permitirán optimizar el espacio sincrónico con nuestros estudiantes. Asimismo, también tuvimos la posibilidad de compartir el trabajo realizado con otros colegas y de esta manera realimentar estos productos y aprender de manera colaborativa. En ese sentido, posteriormente se hizo una invitación con la información de las sesiones y con los cursos que están en bloque 10 para que ellos pudieran acceder a los cursos virtuales de expresión oral, de mejores diapositivas para curar esas diapositivas enfermas y otros cursos que nos van a permitir generar contenidos para invertir el aula y dinamizar ese espacio de trabajo, ese espacio de aprendizaje. El brillo de la medalla dorada que consiguió la atleta Evelis Aguilar Torres resplandeció desde España hasta nuestro país. Nuestra compañera de primer semestre del programa profesional en deportes fue la mejor en la prueba de Eptatlón del Campeonato de España de Atletismo. Los deportistas de Uni Magdalena siguen brillando en diferentes competencias a nivel internacional. Esta vez fue la estudiante del programa profesional en deportes Evelis Aguilar Torres quien se bañó en oro en el Campeonato de España de Atletismo en la modalidad de Eptatlón. Este logro es muy importante para mí porque, o sea, la verdad es que hemos pasado, bueno, todos estamos pasando por una situación bastante difícil por culpa de la pandemia que estamos atravesando a nivel mundial. Darle como esa alegría a Colombia de que sí se puede, a pesar de todas las dificultades que estamos pasando. Siento que es como algo muy importante en mi carrera deportiva. Entonces, esta marca es súper buena, entonces me deja muy, muy, muy contenta. Evelis es la única deportista en superar por quinta oportunidad los 6.200 puntos en esta prueba, ubicándose en la sexta posición del ranking mundial de la temporada en curso. Pertenecer a la gran familia Rumi Matalena es muy importante para mí porque mi sueño es ser una gran profesional y pues esta universidad me permite serlo porque me brinda la oportunidad de estudiar y de entrenar al tiempo dándome facilidades de estudio. Hemos llegado al final del Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. Recuerden seguirnos en nuestras redes institucionales, arroba unimagdalena para Instagram y Twitter y Universidad del Magdalena en Facebook. Hasta pronto. La Universidad del Magdalena 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 La Universidad del Magdalena